Buenas tardes, estimados asambleístas ecuatorianos que nos siguen por los diferentes medios digitales. Gracias, gracias a ustedes, asambleístas, compañeros, que han expresado su criterio muy legítimo. Pero recordemos, aquí somos legisladores y, por tanto, quienes más tenemos que respetar la ley somos nosotros. Al parecer se les olvida a algunos que en la Constitución del 2008, que se aprobó y que apoyaron y que también apoyé su aprobación, consta que el Estado es el garantista de los derechos y que nuestro país, Ecuador, es por vida. Por tanto, el articulado de la Constitución claramente expresa que se garantizará la vida desde el momento mismo de la concepción. Y el artículo pertinente de la Constitución también establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos de los ecuatorianos. Entonces, ¿dónde está el respeto al artículo 82? La seguridad jurídica. Al parecer, se le olvidó eso a la Corte, Corte Constitucional, que dentro de su jerarquía y de sus competencias no está violar las garantías constitucionales. Y menos la vida. El bien jurídico más altamente protegido de todos los pactos sociales es la vida, ecuatorianos. Ya dirán lo que quieran en las redes sociales. Pero, por supuesto, pero aquí mi obligación como asambleísta, primero, es respetar la Carta Magna, las leyes, hacer respetar las competencias y facultades que tienen las instituciones de gobierno. Señores de la Corte Constitucional, nosotros somos los asambleístas. O en caso contrario, cambiemos de asiento. No somos sus recaderos. No vengan aquí que con el alto valor que tiene una sentencia a querer decir lo que nosotros hagamos o no hagamos, por encima de la seguridad jurídica, por encima de la Constitución, por encima incluso de todos los tratados y pactos internacionales. Recordemos también, asambleístas, que nuestro país acoge un Estado supranacional cuando se violentan nuestras leyes. Por tanto, es muy cierto que en esta sentencia, que hoy tenemos que supuestamente cumplirla entre lo uno y lo otro, quiero aclarar que es lo mismo matar y matar, morir y morir. Por tanto, da igual si matamos a más pequeñitos o a más grandes. Ok, yo, al igual que todos ustedes, estamos aquí porque nuestra madre decidió tenernos. Soy madre de tres hijos y un buen día me encontré. Desperté, desperté en un hospital indicando que había perdido un niño por un embarazo ectópico. ¿Y cuánto me ha costado luego tener a mis hijos? Señores asambleístas, la temporalidad no puede ser cuando matamos o cuando dejamos de matar. Vida es vida y muerte es muerte. Por tanto, señores asambleístas, no podemos nosotros aquí decidir cuándo matamos o no. Es preciso también reconocer y recordar que en otras legislaciones el derecho comparado, si pone Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, España, Bolivia, Colombia, Panamá, está regulado, sí. Pero en qué casos y en la parte pertinente, presidente encargado y asambleístas, que dice, y voy a leer solo una parte, fuera de ese plazo, dice, si la vida está en peligro, solamente si la vida está en peligro se puede priorizar. ¿Acaso no se han preguntado ustedes cómo va a ser ese proceso de aborto? ¿Acaso va a ser por una inducción normal? Seguramente va a ser alguna cesárea, porque ya el niño, la criatura ya está formada. ¿Y qué va a dar como resultado cuando esté afuera? Quizás células madres, órganos ya formados. ¿Qué más se puede desarrollar? ¿Qué otras industrias se pueden desatar como en otros países? ¿Qué sabemos al tratar a la ligera, hablando de un informe de minoría o minoría? ¡Justicia! ¡Justicia! La Comisión de Justicia podrá decir, dar, el concepto dice, dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, muerte para un niño que está dentro del vientre de una madre y al violador, impunidad. ¿Y acaso alguno de ustedes, al momento que se ve en peligro, siendo grandes, corre, huye, se defiende? ¿Y cómo va a ser un niño que está en el vientre de su madre, encerrado? ¿Cómo se defenderá? Mutilado, destrozado. Es verdad, también me solidarizo por todas aquellas personas, seres humanos de cualquier edad que sean violentados. Algo tan cruel. Y ahí hace falta retomar políticas públicas. Hace falta retomar algunas otras prácticas que han permitido que los valores y los principios se pierdan. Y es que, ¿cómo puede un hombre violar a una mujer y no pensar que puede ser su hija, su sobrina, que puede ser su nieta? Hombres, solo una mujer puede parir. Ustedes salen de nuestro vientre. ¿Cómo pueden dañarnos? ¿Cómo pueden violentarnos de esa manera? ¿Y cómo es posible que, en el caso que se decía, que hay camales antes que clínicas, que la desnutrición infantil campea, que sí, que el violador va a quedar impune? Por supuesto que no estoy de acuerdo en eso. Pero, ¿acaso nosotros tenemos la política pública en nuestras manos? Y recordemos otra cosa. Hablamos de la edad de la niña. Vayan a Montesinaí. Vayan a Montesinaí. Algún día, que tengan tiempo, y vayan a ver cómo están en los pasillos niñas de 14, 15 años con dos hijos ya. Entonces, ahí tiene la misma condición física. La desnutrición es una cuestión de política pública. La desnutrición no es una cuestión de que solamente es para la niña violada. Es una cuestión que no se la ha tratado, pese a que en muchas casas de acogida, porque sí las hay en algunos términos de acuerdos, de convenios, sí las hay. Pero es preciso que salud mental, que la educación, educación y educación sea la política pública que cambie esta forma de pensar. Yo no voy a apoyar a matar a nadie. No voy a convertirme en cómplice de ningún asesinato, ya que pueden decir lo que digan después de mi intervención. Muchas gracias. Gracias.